Hola mis chiquis, el día de hoy os traigo un maquillaje en tonos neutrales para pieles maduras y lo primero de todo antes de comenzar cualquier maquillaje es muy importante hidratar el rostro así que yo voy a aplicar una crema hidratante específica para pieles maduras que lo que va a hacer además de hidratar va a ser nutrir en profundidad y dar esa elasticidad que con el paso de los años pierde la piel Tan importante es hidratar nuestro rostro como hidratar nuestro contorno así que voy a estar aplicando este contorno de Deli Plus por toda el área de la ojera y también por la zona del párpado superior Hay que hacerlo a toquecitos, suavemente y esparciendo muy bien la crema para que se reabsorba El siguiente paso va a ser aplicar un primer para el rostro Yo en este caso estoy aplicando el Prep Más Prime de MAC y lo que va a hacer va a ser que nuestro maquillaje aguante durante muchas más horas con el plus de que este primer otorga un poquito de luminosidad que ya sabéis que también con los años, con el paso del tiempo el rostro tiende a perder esa luz, esa luminosidad que tienen las pieles jóvenes El siguiente paso va a ser aplicar un primer para párpados Yo en este caso estoy aplicando el Shadow Insurance de Too Faced Me gusta mucho porque hace que duren muchas más horas las sombras en el párpado no se cuartean y sobre todo la intensidad del color o de la sombra la potencia mucho más Lo voy a aplicar tanto en el párpado superior como a ras de las pestañas del párpado inferior porque es donde vamos a aplicar sombra A continuación las sombras que voy a estar aplicando son la Sin y la Half Baked y las voy a aplicar sobre el párpado móvil primero así como un poco a toquecitos y luego las voy a tratar de integrar y de difuminar las dos en una para que quede ese efecto como entre rosadito y dorado precioso Me gusta aplicarlo en el párpado móvil porque creo que da esa luminosidad que como bien hemos dicho antes le falta a las pieles maduras y hace ver un maquillaje muy jugoso, muy luminoso Después voy a difuminar con una brochita de Vagin Coins especial para difuminar y así vamos a evitar que queden posibles cortes de las otras sombras Ahora lo que voy a aplicar va a ser la sombra Vag de la Naked y es como en un tono marrón mate y esto va a crear profundidad en nuestro ojo Para iluminar nuestro arco de la ceja voy a utilizar la sombra Virgin y lo voy a aplicar por el arco superciliar o arco de la ceja dando ese efecto de ceja levantada A ras de las pestañas inferiores voy a aplicar nuevamente la sombra Vag y esto lo que va a hacer va a ser enmarcar mucho más nuestra mirada Para la línea de agua voy a estar utilizando un eyeliner de Sephora en el tono base y esto lo que va a hacer va a crear ese efecto o esa ilusión óptica de que nuestros ojos parezcan más grandes Para un maquillaje de día es ideal puesto que no se ve tan dramático Justo a ras de las pestañas superiores voy a estar delineando con una sombra negra mate pero lo voy a hacer a toquecitos dando ese efecto de que nuestras pestañas son mucho más voluminosas ya que también con el paso del tiempo pues tenemos menos pestañas hay más huequitos y sobre todo porque como es un maquillaje de día no quiero dar ese dramatismo al eyeliner sino hacerlo mucho más sutil y sin apenas colita Como máscara de pestañas voy a estar utilizando esta que es la Longitude Stream de Mercadona y la función que tiene esta máscara de pestañas es la de alargar con lo que para un maquillaje de día considero que es una máscara bastante buena porque va a crear longitud pero no va a crear una pestañorra ahí pesada y voluminosa que sea muy cantosa sino que simplemente va a separar, a peinar y a dar longitud a nuestras pestañas Para nuestras cejas lo que voy a estar utilizando es este kit de aquí de Catrice He aplicado muy poquita sombra en tono marroncito, mate, el tono más clarito porque a mi madre no le gusta nada eso de enmarcarse mucho las cejas Para el rostro voy a estar utilizando esta base de aquí que es la Face & Body de MAC en el tono N3 Esta base me encanta porque es muy ligerita y deja un acabado satinado y jugosito en la piel precioso y creo que es ideal para estos maquillajes Como corrector voy a utilizar el NW20 de MAC, este de aquí es en un tono salmoncito y precisamente estoy evitando los tonos beige que dan mucha más luminosidad porque como podéis comprobar con los años tienden a salir bolsas y aunque mi madre no tiene muchas ojeras, esas bolsitas que tiene si utilizo un corrector muy claro lejos de disimularlas lo que hago es que las enfatizo así que como lo que queremos es atenuarlas vamos esparciendo un poquito de corrector por la zona donde tiene la bolsa y lo vamos a difuminar como haciendo un triángulo de forma ascendente tratando de aplicar los menos productos justo al ras del ojo porque es donde hay líneas de expresión y tienden a acumularse para contornearnos voy a estar utilizando esta paleta de aquí que es la Face Form de Sleek en el tono Fair y yo utilizo el tono más oscuro que es el contorneador y me encanta porque es muy natural se difumina y se trabaja fenomenal voy a aplicarlo también por la nariz de forma que vamos a perfilar tanto los laterales como la puntita y dar ese efecto de nariz más recta para iluminar voy a utilizar los polvos iluminadores de Breaking Down de Essence justo por el tabique nasal como colorete voy a estar utilizando este de aquí que es de la colección de Hello Kitty de Mercadona una colección pasada y lo voy a aplicar justo por las manzanitas de forma ascendente también y me encanta porque es un tono terracota con unos destellitos dorados pero queda muy sutil no quedan los destellitos ahí cantosos y simplemente te deja ese tono así como marroncito con luz, mucha luz es un colorete iluminador para los labios voy a estar utilizando este combo es el perfilador 02 rosa y ya sabéis que con los años tienden a desvanecerse las líneas de los labios entonces les vamos a perfilar para crear de nuevo esa forma y con el tono 06 mate de Deli Plus vamos a rellenarlos es una barra en un tono rosita nude mate muy bonita pero que precisamente le hace ver ese maquillaje más natural más de día y para dar un poquito de volumen y dar ese acabado más glossy justo en el centro de los labios voy a aplicar un poquito de Lip Gloss este es el Bronzing Gold de Deli Plus pero creo que ya está descatalogado y lo voy a aplicar en el centro de los labios tanto en el labio superior como en el labio inferior y lo voy a ir estirando o llevando hacia las comisuras y para finalizar nuestro maquillaje voy a aplicar un spray fijador de Mua que va a hacer que se selle nuestro maquillaje y nos dure más horas y bueno pues chicos y chicas hasta aquí el maquillaje de hoy espero que os haya gustado mucho es un maquillaje en tonos neutrales muy bonito, muy favorecedor muy sencillo creo yo y realizable con cualquier tipo de producto recordad que no para llevar a cabo este maquillaje hay que utilizar lo mismo que yo sino lo que tengamos cada quien en nuestra casa y el truco de los maquillajes es difuminar, difuminar y trabajar muy bien las sombras así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo